¡Muy buenas noches mi gente! Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos a esta subred stv tendencia stv santo tv señores nosotros queremos tratar un tema en este vídeo que no es del programa supérate pero quiero que sepan que es importante para todo el mundo para todos los dominicanos no importa que sea o no beneficiario del programa supérate si es dominicano es importante vamos a hablar de la salud vamos a hablar de un plan que hay en el seguro senasa tanto contributivo como subsidiado que le da los medicamentos por 3 y 6 meses completamente gratis posiblemente está más tiempo estamos hablando de medicamentos que no importa el precio 8 10 15 20 mil pesos usted lo puede conseguir durante un tiempo es de medicamento antes de que continuemos con el tema yo le quiero recordar que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta la verdad bueno sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata con la información primero no importa que su seguro sea tanto contributivo o subsidiado lo importante que sea senasa señores senasa es el seguro del estado para lo que no saben de que estamos hablando el seguro del gobierno entonces recuerden que senasa contributivo es el senasa que tiene algunas personas que trabajan tanto en instituciones públicas como privadas pero mayormente en instituciones privadas que le cobran un por ciento mensual el suicidado es el que es completamente gratis pero nada este plan es para todos para todos lo importante es que tenga el seguro comprende entonces de qué se trata todo esto miren no importa el medicamento no importa el medicamento qué es lo que usted tiene que hacer usted va al médico verdad imagínese que que ustedes reciben un medicamento o usted tenga una enfermedad y esa receta esa receta que le den a usted de ese medicamento de ese tratamiento que usted no puede costear usted va a una oficina de cenasa no vaya a la farmacia todavía hasta que no obtenga el permiso o la autorización después que usted tiene esa receta del medicamento usted se dirige a una oficina de cenasa que principalmente la que le toque a usted no importa donde usted se encuentre porque tengo entendido que en todas las provincias y casi en todos los municipios hay oficina de cenasa comprenden entonces si usted no sabe cuál es la que más cercana a usted le le queda usted simplemente busca cenasa en google usted va a ver toda la toda la oficina de cenasa que hay y con su ubicación y usted va a la que más cerca le quede entonces señor después que usted lleva esa usted va con su cita digo con su tarjeta con con su cédula señores la tarjeta usted va con su cédula y con su carnet de seguro si no usted en su casa no se preocupe que con la cédula ellos lo buscan cuando usted va a la oficina entonces ellos le dan una carta un documento de autorización dependiendo la cantidad de de tiempo que le haya recetado el medicamento ya sea 3, 4, 5, 6 meses ellos se lo autorizan ese medicamento lo otro es que cuando ya usted tiene esa carta de autorización usted le pregunta más adelante yo le voy a yo le voy a suministrar cuáles son todas las oficinas todas las farmacias afiliadas a cenaza porque tiene que saber una cosa que con esa autorización usted no puede ir a cualquier farmacia tiene que ir a una farmacia que se encuentre afiliada al seguro cenaza comprende entonces cuando usted va a esa farmacia afiliada a seguro cenaza que usted lleva ese documento usted lleva la receta y el documento que le dan en cenaza y con ese con esos documentos a usted le entregan el medicamento completamente grande para que sepan eso yo sé que esa información es importante entonces yo más adelante le voy a proveer como quiera todas las oficinas todas las vamos a ver si conseguimos todas esas farmacias que están afiliadas a cenaza ahora bien usted le puede preguntar en la oficina que si en la zona en la oficina que usted vaya si en la zona hay alguna farmacia afiliada a cenaza y si hay usted va pero pero tengo entendido que en el Gran Santo Domingo en toda la capital es que más farmacial pero en alguna provincia también se encuentran de estas farmacias afiliadas así que ya ustedes saben entonces lo bueno de que no impute el costo estamos hablando que de medicamentos que van desde hasta 20 25 hasta 30 mil pesos señores hay medicamentos de alto costo que que son prácticamente tratamiento y que muchas veces las personas con su situación económica no pueden costear para que sepan eso y tienen que pedir en las calles ir a lugares a pedir ayuda institución y todo eso pero eso porque no tienen la información porque no tienen el conocimiento por eso estamos llevando el conocimiento a ustedes llevando las informaciones para que usted no tenga tantos problemas así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes nos vemos mañana si Dios quiere ¿sabes? 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 el vot nombre en el término